Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para este video te traigo una arreglate conmigo. Tengo muchas ganas de platicar con ustedes, contarles algunas cosas que me han pasado, otras que me van a pasar, para que estén al tanto. Entonces voy a estar utilizando esta paleta de Perplex de Supreme Glamash. La verdad me encanta, no he podido utilizarla más que el video en donde fue de compras. Así que pues ahorita quiero utilizarla, hacer otro maquillaje, a ver qué se me ocurre. Quiero estar a gusto, aquí tranquilo. Ya he salido de vacaciones, entonces también estoy muy contenta por eso y con muchas ganas de platicar. Así que déjenme las acerco y vamos a comenzar. Bueno, ya hice mis cejas, traigo un poquito de crema, me hice una cebollonga acá en mi cabello y la verdad no sé con qué empezar. Tengo muchas cosas que platicarles. Estaré preparando mis párpados con mi corrector de bisú que hace, uuuh, que no usaba. Bueno, mi semestre la verdad es que estuvo muy muy pesado, de hecho ustedes vieron que yo dejé de subir video como por un mes, cosa que nunca había hecho antes. Normalmente me tardaba como dos semanas y ya, subía video y después poco a poco les iba como regresando los videos que les debía, pero esta vez sí ni regresé, ni grabé, ni subí, ni hice nada. Este semestre es mi segundo semestre en la maestría, la verdad me he sentido bastante bien, o sea, me gusta, sí, pero metí las tres materias más pesadas que es diseño y análisis de experimentos, tópicos selectos para biotecnología o en biotecnología, algo así, y biología y fisiología celular. Creo que de las materias más temidas en la maestría es esa, biología y fisiología celular, porque pues es muchísimo material para leer y para estudiar. Entonces, cuando me enteré que nos tocaba un profesor que nos había dado clase el semestre pasado de ingeniería genética, dije, oh oh. Porque hay materias que se dan en team teaching, que es a lo largo del semestre hay más de un profesor que va a dar un módulo y después ya los demás. Entonces, si la materia es ingeniería genética, se dividió primero en ingeniería de microorganismos, como modificar bacterias, levaduras y después en el segundo fue modificación de plantas y en el tercero fue modificación de células de mamífero. Así que ese doctor, buenísimo, por cierto, o sea, es muy inteligente, nos dejaba ensayos. Realmente eran, o sea, si lo piensas, pues no eran tantas palabras, eran 500, pero pues eran ensayos al fin y al cabo, en donde tenías que usar 5 referencias, o sea, artículos científicos que no sean los que él te dejó de tarea para la clase. Entonces, cada martes y jueves, pues era llevar esa materia, entregar ensayo, hacer lecturas, teníamos un mini examen, o sea, realmente él nunca dio clase, los alumnos éramos los que exponíamos. A veces a mí eso no me gusta, porque luego los alumnos, para demostrar que sabemos, decimos información que ni al caso, nomás estamos confundiendo a los demás. Así que pues me gusta más, por eso cuando dan la clase a los profesores. Voy a estar aplicando este tono líder como sombra de transición. En mi otra materia, que fue diseño y análisis de experimentos, esa pues las tareas eran muy largas, realmente para una tarea nos llevábamos todo un día, y a veces nos encargábamos los problemas, entonces ya sabías que el lunes y martes era eso, y aparte tenías que hacerlo de biología. Y para mi otra materia de tópicos, háganle cuenta que un artículo científico puede ser, ya sea que tú descubriste algo por medio de aplicar el método científico, entonces pues vas como mencionando tus pasos, todo lo que hiciste. Y otro es un review, que es como una compilación de la información que hay disponible de un tema que tú escojas. Así que yo hablé sobre probióticos, que son bacterias vivas, con un beneficio en nosotros, en nosotros los humanos. Prebióticos, que es el alimento del probiótico, que pues su concepto es un ingrediente no digerible, o sea, fibra soluble, que es capaz de promover el crecimiento de estos microorganismos, que son las bacterias buenas. Y postbióticos, que son moléculas que obtienes a partir de romper esas bacterias, o que ellas mismas van liberando. Pues de eso se trató mi artículo y lo enfoqué a cómo eso se ha estudiado para el acné, su actual uso en formulaciones cosméticas. Entonces se me hizo muy interesante, pero eran 30 páginas, era demasiado trabajo. Voy a aplicar este tono go-getter. Un día antes de la entrega no dormí, o sea, me dormí hasta las 7 de la mañana, se entregaba a las 8 y media, así que pues sí estuvo bastante pesado. Pero los sábados he podido grabar un poquito más en la noche, así que esa es la forma en la que he podido subirles estos últimos videos. Y aparte pues tengo que combinar eso con el laboratorio, y ese es como el aspecto complicado, en donde pues en el laboratorio tus experimentos pueden salir a tal hora, y a esa hora tienes clase, y luego tienes que hacer las tareas, y pasa que si estás muy cansado en el laboratorio cometes más errores, y bueno, o sea, sí se me hizo muy difícil, entonces realmente casi no fui. Hasta ahorita, esta última semana estuve casi todos los días, todo el día. Eso es sobre la escuela, o sea, para que vean que pues realmente a mí no me gusta de que, ah, ya no voy a grabar, porque a mí me encanta grabar, es como mi desestrés. Pero pues eso fue lo que me sucedió. Voy a tomar tantito este tono growth. Lo único que estoy haciendo con el maquillaje es como ir poniendo primero una capa, y luego otra, así de tono más claro, medio y luego... Otra de las cosas que les quiero platicar, y por lo que estoy muy emocionada y nerviosa, es que me van a operar de la vista, al fin, no sé si ustedes sepan, si alguna vez les conté en alguno de mis videos, pero yo tengo mucho aumento. Me fui a hacer un examen hace poquito y me dijeron que en mis lentes, yo utilizo 5 y 6, 6 en mi ojo derecho y 5 en mi ojo izquierdo, pero esa es como mi graduación que me permite ver bien, pero en realidad tengo otra. Así que pues sí, es bastante grande. Lo que yo tengo es miopía, entonces no puedo ver bien de lejos, y pues todas las mañanas tengo que buscar mis lentes porque si no, no veo. O sea, prácticamente sin lentes yo no puedo vivir, ahorita traigo lentes de contacto. Pero si lo piensan bien, pues, o sea, los lentes de contacto son demasiado latosos de estarlos limpiando, lo desinfectando, lo quitándotelos a tales horas, y luego los ojos secos y los ojos rojos. En el laboratorio no me los puedo llevar porque me empiezan a calar mucho y termino con los ojos ya bien rojos, así que... Pues es algo que siento me va a ayudar muchísimo. Yo también sufro de migrañas. De hecho, hace poco fue como la combinación de todo junto, no les platiqué eso tampoco, pero hace poquito me pasó que como que todo se me juntó, entonces me fui al hospital en la madrugada porque me dio una migraña horrible, de esas veces que hasta vomitas... Si siento que ya me va a doler la cabeza, me tomo un exedrín, me acuesto tantito y a los 10 minutos ya se me quitó. Voy a tomar un poquito de este tono Empower y un poquito el tono Iconic. Los voy a mezclar. Me inyectaron una medicina para ya no vomitar y otra pues para la migraña. Sí se me quitó muy rápidamente hasta eso. Cuando fui a que me hicieran el examen de la vista, sí me comenta el doctor que puede ser también por eso, porque cuando me vio las venitas que tengo aquí abajo, las vio como muy marcaditas, entonces sí me dijo de que oye, tú sufres de migraña seguido y así de que... Así que espero que también me ayude para eso. La verdad no me imagino cómo es despertar y ya no necesitar lentes. O sea, siempre es de que mis lentes, mis lentes y a veces se me confunden porque son negros, entonces tengo una almohada así como... Déjenme se las enseño. Estos son mis lentes que me salen muy caros, pues porque para empezar el armazón y luego ya en este creo que el cristalito se me salió, pero es muy grueso, o sea, no sé si pueden verlo ahí, lo grueso que es. Entonces yo iba por otro armazón, pero me dijeron no, tienes que utilizar ese. Yo se ve bien chistoso, no sé si... A ver, se lo voy a poner a la cámara, a ver qué pasa. O sea, aparte que está marranísimo. Pues no, la verdad no sé qué estoy haciendo, pero yo quería que vieran ustedes como el grosor y el aumento que tengo. Esta es mi almohada. Está largo totota y son gatos. Entonces a veces dejo los lentes como por aquí y pues al final estaban ahí en mi almohada de gatos. Y eso me lleva al siguiente punto, que no voy a poder maquillarme por aproximadamente un mes y medio. Y yo amo ponerme Rimmel porque si no vean mis ojos tan chiquitos como se me ven. Voy a tomar de este tono, de este, de NERV, y lo voy a aplicar por todo el párpado. Está súper bonito con glitter, a ver qué tal queda. Creo que está más intenso de lo que esperaba. Es como neón. El maquillaje que tenía en mente era como más tranquilo, pero bueno, pues ya que no me voy a poder maquillar para Navidad, ni para Año Nuevo, y cuando regrese aquí a Monterrey igual, pues no voy a poder maquillarme. Si ustedes han pasado por eso, va a ser con láser, pónganme en los comentarios cómo fue su experiencia, qué opinan ustedes, cómo se han sentido, si tienen alguna recomendación. Se los agradecería mucho, 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 porque realmente yo no sé. No sé cuándo voy a subir este video, si antes o después de la operación, pero para que estén enteradas, les voy a seguir yo platicando por Instagram y aquí por comunidad de YouTube igual les puedo poner como algunas actualizaciones, qué es lo que ha sucedido, cómo voy, y pues en general cómo estoy, cómo me va. Voy a aplicar de este tono que se llama Focus y espero no regarla y probablemente ya la regué. ¿O no? No sé qué estoy haciendo. O sea, en mi mente yo veía algo súper cafecito para que combinara con mi sudadera, pero pues no. Ay, me manché, vean. No sé cómo estuvo, pero... Voy a poner de ese mismo tono para iluminar el huesito de la ceja. También les quería platicar que hice mis primeros pedidos en Shein. No me había animado porque pues no sabía si era confiable o no era confiable o qué, pero pues como veo en grupos que muchas chavas se animan y piden y todo, dije, ay, pues yo también me voy a animar. Pedí poquitas cosas al principio. Pedí dos faldas, una larga negra como con aberturas a los lados, una más como mini falda de color mostaza más o menos y un suéter negro de cuello alto que creo que lo utilicé en el video en donde les platico de los productos de The Ordinary. Mi experiencia pues fue bastante buena. O sea, sí me llegaron a tiempo, me llegaron en buenas condiciones, no pagué nada de impuestos porque he visto que algunas chavas sí pagan. Para la línea inferior voy a intentar aplicar sí de ese rosa que puse, pero también de café. Voy a tomar este tono Renewal y ahorita aplico del otro como neón. Mi segundo pedido fue ya un poquito más grande. Pedí un abrigo naranja peludo. Voy a tomar de ese tono negro, pero muy poquitito. También pedí suéteres, entre esos este que estoy enamorada de este, no saben lo cómodo que es. Sí me gustaría pedir algún otro igual en esta tela. Voy a tomar un poco del tono de ese Renewal y lo voy a poner aquí, como para oscurecer un poquito eso. Además un suéter gris de cuello alto y un suéter rosa de cuellito normal, así como redondito. Y ese fue mi segundo pedido. El tercero fue mi regalo de Navidad. Pedí más cositas, pero por ejemplo un cinto, unas calcetitas, unas medias, un blazer como de animal print, así de serpiente, un collar y no me acuerdo qué más. Ah, y zapatos. Pedí unas botas blancas y unas botas tipo con bad boots. Por eso les quiero grabar el haul. No sé si ese se los voy a subir antes o después de este video. Creo que así ya va agarrando otra tonalidad. Ya no se ve así como tan neón. Yo quería que destacaran los tonos naranjas, pero bueno, se hace lo que se puede. Voy a intentar ponerle uno de esos tonos naranjas. Voy a combinar Go Getter con Energetic. Es que esta paleta está súper pigmentada. Las botas, ahí sí batallé un poco más, porque como yo tengo piernas gorditas, entonces me pasa que con el botín blanco me queda grande de mi pie. O sea, porque yo tengo mi pata de lonche, entonces se me hace así como un piecito de tamal, o sea, gordito, pero no es tan largo, sino más pequeño. Calza del 24.5, mi pie es muy raro, porque me puede quedar 24, 24.5 o 25. En tenis soy 25, o sea, en zapatos cerrados soy 25, así de que los que vienen muy compactos, pero no sabía cuál pedir y luego cuando te ponen de que no, que este tono viene muy... Este tono. Estoy pensando en la paleta. Esta talla viene muy reducida, entonces pídanla una más grande. Esta viene muy grande, pídanla más chica y luego otras. No, esta viene a la medida y es así como que, o sea, entonces qué pido. Y al final me animé y seguí los comentarios que venían ahí. Voy a tomar un poco del tono este Ferocity y lo voy a poner más así como aquí en medio. Uy, ahora sí me está gustando más cómo se está viendo. Miren, está muy bonito este tono también. Ay, ñeñe, ahora sí me gusta. Voy a cambiar el focus que había puesto y voy a poner mejor encima de este. Y ya nada más voy a dar la última difuminada con el tono Renewal. Bueno, yo creo que los ojos ya quedaron. Voy a poner rímel. Voy a aplicar este de prosa, que es el que he estado utilizando de diario. No es mi favorito, el morado es mi top. Ah, 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 antes me voy a delinear mi... Ah, qué lato. Me voy a poner este delineador café de prosa. Como que no quiero poner negro negro, sino cafecito. Aquí voy a dejar de hablar porque sí necesito súper, súper, súper concentrarme para no rojarla. Bueno, y así casi quedan los ojos porque voy a poner iluminador todavía del que me ponga en el rostro, en el lagrimal y en el hueso de las cejas. Voy a estar ahorita pasando a aplicar prebase. Tengo ganas de algo más natural, luminoso. Así que estaré aplicando de este Selfie Perfect Primer de Clean Color. Les comentaba que las botas, por ejemplo, las Combat Boots, esas me quedaron grandes de el pie, pero siento que ajustan justito así en mi pierna, lo que viene siendo arriba de mi tobillo. Les hubiera pedido un tono, otra vez, dale con el tono. Si les hubiera pedido una talla más chica, siento que ahí sí ya me hubiera cerrado muy apenas, pero me hubiera quedado bien del pie. De base aplicaré esta Radiance de LA Colors, es en el tono Medium Beige, que ahí ya le llevo. Y la ropa, por ejemplo, los suéteres, me encantaron. O sea, la calidad se siente bastante bien. Y son estilos de suéteres que pues yo no he podido encontrar en tiendas como Cuidado con el Perro. Lo único que siento que me hace falta es algún pantalón de mezclilla, pero me gustaría de los Mom Jeans, que son más así como flujitos. Y pues voy a ver, porque ya ven, quedan puntos, que es también lo que me encanta de Shein. El corrector, no sé cuál utilizar, no sé si aplicar de este, pero porque está muy blanco. Voy a hacer una mezcla entre este de LA Colors y este de Amor Oz. Sigo probando este de LA Colors. Y sí, o sea, la cobertura, increíble, pero siento que está todavía más sequito que el de Amor Oz. Por eso sigo probándolo, a ver qué tal. Y ahora, pasando un tema que no tiene nada que ver con Shein. No sé si ustedes vieron o están viendo o verán, el documental que está en Netflix que se llama Selección Antinatural. Creo que sí se llama en español. En inglés es On Natural Selection. Y la verdad es que si no lo han visto, se los recomiendo al 100%. No es un tema muy fácil de digerir, la verdad. Habla sobre cómo las tecnologías de edición genética han llegado pues al mundo y la perspectiva desde personas que son más éticas hasta personas que son más como liberales, los llamados biohackers. No sé si ustedes están familiarizados con el tema, pero les voy a platicar un poco. En China hubo un científico que modificó bebés, o sea, embriones, para que fueran más resistentes a la infección del SIDA, pero los genes normalmente no funcionan de que un gen, una característica, muchas veces es un gen, varias características y pues todavía no está probado que se haga esta técnica en embriones. La técnica se llama CRISPR-Cas9 que es Clustered Regularly Inter-Spaced Short Palindromic Repeats acoplados a la proteína Cas9. Este sistema se descubre en bacterias y lo que hace prácticamente es cortar o insertar, depende de lo que tú busques, secuencias de ADN. Entonces, un ejemplo. Personas que tienen un defecto en la vista, que tienen casi ceguera al 100%, porque tienen ya sea que les falte o tengan una copia defectuosa del gen que hace que la vista sea correcta. En este caso vamos a decir que tienen una copia defectuosa de ese gen. Lo que va a hacer este sistema de CRISPR-Cas9, el ADN va a llegar y va a cortar la secuencia incorrecta y va a insertar la secuencia correcta y en teoría tu problema debería disminuir a lo largo del tiempo. Este científico chino hizo las cosas de una forma muy controversial, o sea, tú cuando tomas muestras vas con tu paciente, haces la investigación, lo haces pues de una forma prácticamente muy normal, o sea, vas, tomas muestras, lo registras y así. Y acá como que hubo ciertas cosas más clandestinas pues porque si el proyecto se esparcía por el mundo entonces obviamente lo podían meter hasta la cárcel. Voy a estar tomando ahora de un polvo que no sé cuál polvo. Voy a tomar del polvo de Bisú, pero este, el viejito pero bonito y una brochota para aplicarlo en el rostro y que no se cargue tanto como con una esponja. Así que pues, o sea, las niñas nacieron sanas pero las tienen en constante observación porque no saben qué más pudo haber sido afectado y en este documental se lo muestran de esa forma, o sea, cómo aparte de la limitante ética está la limitante económica porque hay este tipo de terapias que no cubren las aseguradoras o que cubren parcialmente y que cuestan por ejemplo dos millones de dólares o sea, ustedes están de acuerdo que pues eso no es factible pero luego hablas con las empresas y te dicen cuánto vale la vida de tu hijo obviamente vale más de dos millones de dólares y hay muchas cosas que se me hacen muy interesantes también tocan el tema de los niños que tienen tres papás nosotros en nuestras células tenemos ADN en el núcleo que viene del entrecruzamiento del material genético de mamá y de papá pero en la mitocondria también tenemos otro tipo de ADN que es ADN mitocondrial y no nuclear este ADN es sumamente importante si viene defectuoso ese material genético lo más probable es que mueras muy pronto o sea, al nacer o ni siquiera al nacer o sea, que sea como un aborto espontáneo así que en Ucrania lo que están haciendo es tomar ADN mitocondrial de otra persona y así hacen un bebé con tres papás los dos el ADN nuclear y la mamá que va a dar el ADN mitocondrial entonces una pareja que llevaba años y años y años sin poder tener hijos pudo concebir y ahora tienen un bebito súper sano así que se los recomiendo muchísimo de verdad que me encantó ese documental me quedé dormida o sea fui a comer y regresé me acosté y me quedé dormida entonces ahorita estoy todavía medio modorra pero ya quiero seguir grabando porque son las nueve entonces lo que voy a hacer ahora es estar aplicando de este contorno y no es mi fórmula favorita favorita pero pues ya me lo quiero terminar otra cosa que les quería platicar es que para una clase nos tocó hacer presentaciones de temas controversiales era básicamente encontrar una noticia que fuera pues falsa y nosotros desmentirla con información científica y yo cada que tengo oportunidad aprovecho para hablar de cosas que tienen que ver con esto con mi canal con ciencia con maquillaje así que hablé de los parabenos yo realmente o sea ya sabía que la información que hemos visto sobre los parabenos y aquí también quiero hablar de ese otro tema sobre las tendencias de maquillajes libres de tóxicos químicos tóxicos libres de parabenos de verdad que a veces es una exageración lo que leemos en una etiqueta libre de sulfatos de parabenos sin fragancia sin silicona sin aceite mineral sin colorante y yo creo que esto es algo que ha surgido por desinformación o por creencias que no son 100% reales así que yo les quiero invitar a ustedes a que puedan pues por lo menos investigar un poco más digo si gustan claro pero respecto a esos temas porque luego se da que creemos que ciertas cosas son malas y nos van a hacer mucho daño a la piel cuando no es así me asustaste no te voy a ir no que si no quiero que me hieras te amo te amo voy a ser un licodo de plátano ok tú quieres o no sin hielo gracias quisiera contarles todo lo de los parabenos pero lo estoy dejando para un video nada más que si ese lo quería hacer ya ahora que salí de vacaciones voy a aplicar ahora rubor ya que estoy aquí voy a tomar de este siena de bisú o sea en pocas palabras los parabenos son conservadores de amplio espectro o sea actúan para eliminar bacterias levaduras pues sí hongos y pues obviamente lo que queremos es que nuestros productos se mantengan lo más íntegros posibles en cuanto a los ingredientes y pues a su seguridad que pues es evitar el crecimiento de microorganismos así que ahora se utilizan otros conservadores distintos que realmente no están tan estudiados como los parabenos me voy a poner este fijador todo eso de que los parabenos causan cáncer y así híjole realmente surge a raíz de un artículo científico que pues nunca estableció la relación de los parabenos y cáncer pero a lo largo del tiempo como que los noticieros y pues sí los medios de comunicación que pues no tienen como que ese criterio de investigar y entender bien pues lo fueron deformando hasta el punto en el que dijeron ah parabenos causan cáncer como que cuando escucharon la palabra cáncer nos asustamos pero realmente yo les voy a decir todo en esta vida puede causar daño inclusive el agua hay un caso de una mujer que se murió por tomar agua agua y agua así muchísima agua en una cantidad de tiempo pequeña porque en eso tiene mucho que ver o sea realmente tú cuando estás hablando de la seguridad de un químico tienes que evaluar la cantidad o sea su porcentaje en cuánto tiempo por cuánto peso de hecho tengo un video en donde les hablo sobre la dosis letal es un estudio a corto plazo que quiere decir que es algo más para toxicidad aguda pero también hay otros estudios para toxicidad crónica ay no les dije pero estoy usando este iluminador de Anette 69 me encanta este iluminador y la concentración que se utiliza en los cosméticos es súper bajita porque son bastante efectivos y además son económicos entonces yo sí les puedo decir que usen sus productos con parabenos con la mayor tranquilidad del mundo ustedes pueden ver en las etiquetas que los parabenos vienen casi hasta el final y una etiqueta viene de mayor a menor concentración entonces eso quiere decir que la concentración que trae es un porcentaje que obviamente no nos va a hacer ningún daño aparte son de rápida excreción así que en pocas palabras eso les quería decir que no caigan ante la quimiofobia de ay híjole estos productos son horribles porque tienen tales ingredientes realmente sí se ha visto que algo de los parabenos es que pudieran llegar a causar alguna irritación así como a mí no me cae bien el ingrediente alcohol de nada pues simplemente procuro evitarlo o utilizarlo pero en productos que vengan en concentración muy bajita o sea ya casi hasta el final híjole el labial no sé cuál usar no sé si ponerme un rojo no creo que un rojo va a ser demasiado me voy a poner de este mousse mat de Italia en el tono flirty y en el mero centro voy a aplicar tantito del tono Valencia de Bisú porque este ustedes vieron mi video de compras fue un fracaso es demasiado clarito voy a ver si hace alguna diferencia pero pues eso ha sido todo por el video de hoy este es el maquillaje que resultó espero que les haya gustado mucho este video esta platiquita les mando muchos muchos besos y nos vemos después adiós